Este menor que usted, la que reconoce, con su forma de actuar, me va a enloquecer, la tengo en mi soñar, acaricio su bien, le quiero confesar. Ay, hoy, no me importa que usted sea mayor que yo, hoy la quiero en mi cama, pido manita el juez de mi intención, es que no aguanto la gana, por eso no he venido a decírselo, que hoy la quiero en mi cama, si no está en mi cuenta yo dímelo, es que no aguanto la gana, dame un chance. Sí, no me importa que usted sea mayor que yo, hoy la quiero en mi cama, pido manitas, yo creo en mi cama, pido manitas, yo creo en mi vida, pido manitas. Deje nota bla bla bla, suelta la cantera por la cama con el chachachá Me mira y me mira, que me pegó para no cenar, dime por qué, por qué Más el que me azote la colea, su carro en la chulea Y buuu, buuu, bella seco de la olea Llena maladito y por tu no la luquea, chulea, mueva tiendo un beso y se voltea Eso, eso con que se come con queso, es un proceso suelta de esos malus presos Tú sabes porque con mi boca, con mi peso, el perro tiene un hueso, avanza de tus pasos Y vos vengas de la cosa que tú eres de mi canasta, con pasta doña, con pasta gel Avanza, póngase la bota, dejé en cuanto a pelota, tengo de hecho la culota No me importa que usted sea mayor que yo, hoy la quiero en mi cama Y lo malinterprete mi intención, es que no aguanto las ganas Por eso he venido a decírselo, que hoy la quiero en mi cama Si no estás dispuesta ya dímelo, es que no aguanto las ganas Yo soy un pigre, oleano mira el caribe, prueba de nero y de comer y de fuego en el caribe Más que las apariencias no te engañen, y permita que la gente te hace y salve ¡Azota! Porque tengo el estilo que es cariño, y el cañete va a volar Y yo la gatita me mira a fascinar, y a la vez se pone media gallia Si a la falta de la conclar, yo creo que yo tengo la capacidad de un joven que es Si no estás dispuesta ya dímelo, es que no aguanto las ganas El chico sabe, el tiempo lo que hace, el tiempo que separe los niños de los hombres El chico sabe, el tiempo lo que hace, el tiempo que separe Calma los colores Porque tengo el estilo que es cariño, y el cañete va a volar Y yo la gatita me mira a fascinar, y a la vez se pone media gallia Si a la falta de la conclar, yo creo que yo tengo la capacidad de un joven que es Si no estás dispuesta ya dímelo, es que no aguanto las ganas Con tu corta de roncona, suena la campana, que ya visitó la lona juguetona Como en la cama me arrincona, que ya tiene veinte pero se parece chona malandrona Con esa corta de roncona, traiga baila linda, si baila con la mona guapetona Y si tu gato te cajona, quítate el gallete dile que tu te cojona Quítate el gallete dile que tu te cojona Y tú te cojona Eh 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 W el sobreviviente, Daddy Yankee, Jamal, y el gato Rant, Maflo 2. Héctor el Camino, Wisi Miranda, Tony Tum Tum representando un justo para la historia, el Maflo 2, ¿entiendes? No hay ningún otro disco, lo único que hace falta unir es a W y a Bin Laden.